¡Hola Wikis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido aquí al Monumento de la Paz y es que vamos a iniciar nuestro recorrido hacia los planes de renderos. Pero antes te quiero platicar un poquito acerca de este monumento y es que posiblemente lo hayas visto en más de una ocasión pero tiene una historia muy, muy interesante. Este monumento fue hecho por el escultor Rubén Martínez en honor a los Acuerdos de Paz de Chapultepec y fue inaugurado en 1994 en el marco de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Y es que para su elaboración se ocuparon balas del conflicto armado que fueron fundidas junto con bronce y latón. Este monumento representa el final de un conflicto entre dos movimientos políticos, la izquierda y la derecha. Pero bueno, ese es un dato que te puedes echar a la bolsa. Y ahora nos dirigimos a los planes de renderos. Y bueno mis wikis, al fin hemos llegado aquí al Parque Balboa ubicado en los planes de renderos. Y vamos a ver qué ha cambiado en los últimos años. Y es que recuerden que este lugar era un sitio donde nos solíamos divertir con nuestra familia. Veníamos aquí con nuestros seres queridos a jugar fútbol, a andar en bicicleta. Pero qué ha cambiado en los últimos años en este maravilloso parque. Y para eso tenemos aquí a Raúl Mejía quien nos va a explicar un poquito más acerca de cómo se han visto los cambios en este parque. Bienvenidos a Parque Natural Balboa ubicado en el Cantón Planeta de Renderos y jurisdicción de Panchimalco. En nuestro hermoso parque podemos encontrar diversas actividades y merenderos típicos. ¿Qué ha cambiado a lo largo del tiempo? Bueno, para los que se acuerdan de su infancia tenemos la cancha que antes era de tierra. Hoy es de grama sintética. También tenemos una cancha de básquetbol completamente techada e iluminada por las noches. Tenemos áreas de esparcimiento familiar, juegos infantiles. Me he dado cuenta que las letras están como un poquito más vivas. se le ha hecho como una especie de trabajo de jardinería, me imagino yo. Se mira que están mucho más definidas porque hace unos años vine yo y no estaban para nada igual. Pero nos vamos a adentrar más en el parque. Creo que lo primero que vamos a ver son la comida. Creo que es lo que más nos está llamando la atención en estos momentos. Y después de ver la comida directo a las canchas. ¡Nos vemos! Y miren nada más estas golosinas. Yo me acuerdo cuando disfrutaba con estas grandes paletotas y le decía a mi papá ¡Papá, papá! ¡Cómprame por favor una de esas paletas! Y miren las chicharritas sabrosas. Esto era mi infancia, señores. Y literalmente me llena de una gran nostalgia. Pero vamos a pedirle algo a nuestra querida madrecita. ¿Cómo se llama usted? Marta Lilian. Marta Lilian. ¡Oh! Una yuquita frita, miren. Ya la tenía preparada, miren. ¡Wow! Para que la tome. Miren, miren qué bonita. No, qué rico. ¿Dónde está ubicada usted, disculpe? Aquí en Juegos Infantiles. Juegos Infantiles. Miren, allá atrás están los Juegos Infantiles. Y aquí pueden venir a disfrutar las ricas yuquitas fritas de Marta Lilian. Es más, ya le vamos a pedir una para que nos prepare una exclusivamente para Wikisiba. ¡Qué genial! Nos están preparando una yuquita frita bien sabrosa. Ya saben, si vienen acá al Parque Balboa, vénganse aquí a los... antojitos tía tita. ¡Ah! Aquí está, miren, miren, miren. Antojitos tía tita. Ya saben, si vienen acá al Parque Balboa, se vienen aquí a los Juegos Infantiles y digan, vengo de Wikisibaar. Por favor, señorita Marta Lilian, prepáreme una riquísima yuquita frita. Ok, Wikis, nos hemos venido aquí a comer pupusitas al pupusódromo del Parque Balboa. Y miren nada más qué delicia. Yo ya empecé acá, pero miren, este quesillo es lo más rico que se pueden encontrar acá. No, yo estoy disfrutando un montón esto y más adelante vamos a ver más cosas. Ya van a ver que este video les va a gustar un montón. Así que preparados. Ahí está la entrada del Parque Balboa y acá precisamente tenemos ya a este, pues, a esta estatua. y aquí podríamos ver nosotros un grabado. Dice Siwutetl, ¿ok? Este era el dios del fuego. El dios del fuego y era alabado por la cultura maya. incluso se le puede llegar a encontrar en un famoso libro llamado Popol Vuh. Pero no es solo el único. De hecho, hay bastantes totems de esto aquí en el Parque Balboa. Este es el primero que nos vamos a encontrar y a lo largo del video vamos a ir grabando a los demás pero vamos a hacer un reto. Vamos a grabarlos y ustedes nos van a decir precisamente en qué minuto del video están los otros y cómo se llaman aquí en los comentarios. Si usted viene en transporte colectivo la ruta que lo trae acá es la ruta 12 ruta 12 una va hacia Mil Cumbres Cantón Mil Cumbres y la otra va hacia el Cantón El Guayabo cualquiera de las dos rutas de 12 Cumbres o Guayabo lo puede traer acá al parque. Ok y el pasaje más o menos cuánto andaría costando? El pasaje hasta acá cuesta alrededor de 30 a 35 centavos Ok yo me fijé de algo muy curioso y es que acá sí se paga la entrada pero cuánto es que cuesta? La entrada peatonal es completamente gratis si usted viene en transporte colectivo lo deja en la entrada de nuestro parque y usted solo ingresa bajo las medidas de bioseguridad pertinentes y de ahí no paga el ingreso solo cancela el ingreso de vehículo El parque natural Balboa está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de San Salvador Este parque fue inaugurado en 1949 y lleva el nombre del descubridor del océano pacífico Vasco Núñez de Balboa tiene una extensión de 44 manzanas y dentro del parque tenemos los tres principales atractivos que serían el dios del fuego de ahí tenemos el dios de la lluvia y está también el dios del hechizo también este parque es el único a nivel nacional de que es amigable con los perritos con las mascotas con la mascota usted puede traer su perrito y puede ingresar completamente gratis al parque ya que la entrada personal no se cobra solo se cancela el ingreso de los vehículos ok acabamos de escuchar algo bastante bastante genial si yo tengo una perrita que la amo muchísimo se llama Kiara por cierto y que ahora ya sé de que este es amigable o este con las mascotas la podemos traer así que si usted tiene un perrito lo puede traer acá y darle un paseo eso es un dato muy muy importante porque una vez yo traté de llevar a un perrito a un parque muy cerca de acá y no me dejaron entrar pero ahora yo sé de que acá si me dejan entrar a mi perrito eso es bastante escuchen Wikis me acabo de enterar de algo bastante bastante curioso y se lo voy a decir acá resulta de que acá detrás de estos matorrales detrás de estas plantas que ven acá hay una casa y de hecho es la única casa que está en esta situación o sea esta es privada mientras que lo demás es público y el parque es bastante grande esta casa ha permanecido desde 1949 desde que fue inaugurado este parque según lo que me dijo mi amigo Raúl Mejía wow ese es un dato que sí yo nunca lo sabía o sea hasta ahora dentro de mis 27 años de vivir aquí en El Salvador esta es la primera vez que me doy cuenta de que aquí hay una casa privada muy curioso y bueno Wikis hemos llegado al área infantil me acuerdo bastante cuando venía a estos lugares a divertirme con mi familia y sinceramente yo me acuerdo que se veía mucho más grande pero ahora que ya soy adulto pues me fijo de que los juegos sí que sí que son para niños pero no importa eso no nos va a impedir divertirnos y recordar viejos momentos así que vamos a ver cómo están los juegos infantiles y en medio del bosque nos encontramos con este castillito y este castillito me trae tantos recuerdos wow simple y sencillamente mi infancia volvió a mi memoria me metía por estos túneles daba las vueltas por estos túneles todo acá pasaba por aquí y decía decía que era el rey me deslizaba hasta caer acá wow era tan genial recuerdo 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 cuando venía con mi familia muy cerquita del castillo nos encontramos con otro atractivo que me trae viejos viejos recuerdos ok vamos a volver a ser niños y vamos a meternos al laberinto espero no perderme ah no aquí están haciendo trampa mira habían puesto esto pero al parecer a alguien no le gustó y dijo no brother yo voy a hacer trampa si bien el laberinto es pequeño pero este laberinto a mí me de niño me generaba bastante angustia ay miren que es lo que han hecho ya no no señores esto sí que no se hace mi gente linda esto no se hace no tiren las mascarillas en cualquier parte porque contaminan literalmente así me estoy sintiendo un poquito desorientado no les miento y llegamos al centro señores llegamos al centro y bueno hemos llegado un paso más adentro de este parque y nos encontramos con otro totem y nada más y nada menos con la diosa del agua el primero era el dios del fuego pero en este caso tenemos a la diosa del agua y según nuestro amigo Raúl Mejía esta es nada más y nada menos que chasca la virgen del agua si la de la historia la de la leyenda vamos a ver vamos a ver un poquito más de cerca a esta mujer y este es el último totem es conocido como el dios del hechizo pero los salvadoreños lo conocen como el mono vemos aquí que ahí está la salida y aquí está este lugar se le llama como el sitio de los próceres este que está acá se llama Manuel Aguilar y este es Juan Manuel Rodríguez allá tenemos a Matías Delgado Manuel José Arce y de último tenemos a Nicolás Aguilar bueno mis wikis hemos llegado al final de este recorrido espero que les haya gustado tratamos de sacar las mejores tomas para que ustedes lo disfruten y estamos cerrando con este la pista de patinaje yo me acuerdo cuando venía aquí a disfrutar a patinar no era un experto me daban mis grandes raspones y todo pero me encantaba y bueno Raúl dinos que te ha parecido que hayamos venido acá dinos cuáles son los cambios que tú has notado en el parque a través de los años que has trabajado aquí y dales un saludo aquí a nuestros wikis bueno agradeciéndoles a nombre del Instituto Sardar y el Turismo que nos hayan visitado en el Parque Nacional Natural Balboa y pues hay muchas cosas que mejorar poco a poco lo estamos haciendo los invitamos a que nos visiten les recordamos que la entrada personal es completamente gratis solo se cancela el ingreso del vehículo pueden traer a sus mascotas que también pueden ingresar acá pueden traer sus bicicletas sus patinetas y pueden venir a disfrutar de un agradable clima y una agradable gastronomía que estemos acá comiendo un par de fucucitas una sopita de pata una sopita de gallina así como lo disfrutaron ustedes hace poco y nada las puertas del Parque Balboa están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche me he dado cuenta de que esa zona de allá está pintada bien colorida yo me acuerdo que no lo estaba no estaba pintada ¿verdad? sí, correcto como les decía poco a poco vamos mejorando ciertas áreas de nuestro parque para hacerlo más atractivo al turista bueno eso ha sido todo de nuestra parte muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura y nos vemos hasta la próxima más chau Gracias por ver el video.